Metro Live presenta This is Resident Hernán Catanio Sábados a la medianoche Hernán Catanio In the mix Worldwide Every week Cada semana Nueva música de todo el mundo New music from around the world Resident Hernán Catanio Solo por Metro 95.1 Sonido Urbano 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 Gracias por ver el video. 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 In the mix. Gracias por ver el video. 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 Arlan Citanio. In the mix. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Kitanio. In the mix. Y. Y. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Adnan Cattaneo, in the mix. Cosmological Singularity. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.